¿Cuál es el grado de estudios de Belinda? A sus 28 años de edad, Belinda es una de las estrellas más importantes de la farándula mexicana. Aquí te decimos cuál es su nivel escolar. La princesa del pop es sin lugar a dudas una de las personalidades más grandes que se ha visto en México, pues comienza su carrera desde muy joven. Justo a los 10 años ya estaba trabajando en la televisión. Sin embargo, desde temprana edad mostró interés en la música. La primera vez que tuvo la oportunidad de explorar su lado musical fue en Amigos por Siempre. Y desde entonces no ha parado de lanzar canciones que se vuelven todo un éxito, como la amada por el público, pero hoy no tan querida por ella, El Baile del Zapito. Aunque ella se siente mexicana y todos la ubican así, la realidad es que Belinda nació en la capital de España, Madrid, pero toda su vida la desarrolla en territorio azteca, incluida su educación que como ya te imaginarás es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. La intérprete de Boba Niña Nice solamente cursó hasta la preparatoria, pues debido a su apretada agenda y a ser una de las figuras más conocidas en el país, no pudo entrar a la universidad, cosa que no le impidió hacer muchos proyectos importantes y con muy buenas ganancias. Pero su extraña trayectoria escolar empieza desde muy joven. La primaria normalmente se termina a los 11 años, pero para la princesa del pop fue más complicado por el tiempo que ocupaba entre grabaciones de televisión y las horas que pasaba en el estudio. Es por esta falta de tiempo que no pudo graduarse de este nivel de educación básica hasta los 13 años de edad. Además, sus clases fueron desde casa y con una maestra particular para no descuidar los estudios, mientras trabajaba en sus proyectos como actriz y cantante. La secundaria fue todavía más complicada, pues además de tener que hacer malabares con el tiempo para poder cursar las clases y al mismo tiempo seguir con su carrera, Belinda ha confesado en más de una ocasión que sus compañeros la molestaban. ¡Así como lo escuchas! Ella sufría de bullying en la escuela porque de los demás niños la conocían como la niña de las telenovelas y a ella no le gustaban los comentarios que hacían sobre su pasión, ya que como buenos adolescentes no eran precisamente cumplidos los que ella recibía. Sobre su etapa en la preparatoria no se sabe mucho, por lo que se intuye que fue un poco más normal que los niveles básicos de educación, además de que ella era una estrella gigante tanto en la televisión como en la música, cosa que seguramente la hicieron popular. Como ya te dijimos, no pudo cursar una carrera, aunque ha dicho que de haber seguido con sus estudios, le hubiera gustado ser veterinaria para ayudar a muchos amiguitos peludos. Sin embargo, su camino fue completamente diferente. Pese a no haber terminado una licenciatura, puso todo su amor y dedicación a su pasión, escribir y componer canciones. Y es que este es un trabajo duro que la tiene posicionada como una de las grandes referentes mexicanas. ¡Ese fue el chismecito! ¿Qué opinas? ¿Ya sabías esto sobre Belinda y su nivel escolar? ¡Cuéntanos tu opinión a través de los comentarios! ¡Te estaremos leyendo! ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡Ponte EXA!